Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperin y ya llegó la media hora que usted estaba esperando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Kari, contagiada de alegría, de entusiasmo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda Gaby González. ¿Usted había pensado cuál es la mejor escuela para su hijo? Quédese con nosotros porque hoy le vamos a platicar del método Montessori. Betty, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, Gaby, Kari, ¿cómo están? Una semana hermosa. Para empezar, yo les tengo un saludito muy especial para alguien. Muy especial. Quédense con nosotros para que no se lo pierda. Así es. Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos. 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Siempre andamos pensando, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿A dónde los vamos a llevar? ¿Cómo los vamos a educar? Bueno, ¿verdad Betty? Nos cuesta un trabajo. Ya que están aquí, ya no sabemos ni qué vamos a hacer con los niños. Desde que están chiquitos estamos pensando, ¿qué va a ser lo mejor para ellos? ¿A qué escuela vamos a ir? Es más, hasta cuando compra uno una casa, a veces piensas, ok, vamos a checar el distrito escolar para ver qué es lo que hay. Y bueno, pues pusimos en la mesa el tema del método Montessori. Súper interesante porque yo había oído hablar de él, pero realmente no sabía yo mucho de él, ok. Así que vamos a aprenderlo. Es súper interesante y cuando lo trajeron a la mesa dije, wow, vamos a hablar de algo muy, muy padre para todos los latinos porque muy poca gente sabe de eso, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé, si quieren empiezo yo, adelante, por favor, cuéntanos, tú ya tienes experiencia. Bueno, lo que pasa es que yo no sabía nada de eso, yo Montessori, yo decía, ¿qué es Montessori? Bueno, pues es una escuela que fue fundada por una señora que se llama María Montessori, católica, italiana. Y entonces empezó a decir, miren, de acuerdo a la fe, de acuerdo a ciertas características, vamos a enseñar a los niños. Pero hay diferentes currículums para diferentes edades, obviamente. Entonces, hay de cero años hasta 12, hasta el grado 12. Pero bueno, ahorita les voy a ir contando más o menos de qué se trata cada currículum que hay. El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple y real. Que, bueno, cuando, como dijo Betty, cuando esto inició, las escuelas en general no tenían sistemas como el que tenía este método Montessori. Entonces, estamos hablando de que hay un cambio muy grande de que será unos 10 años para acá, Gaby. ¿Cuánto tiempo? Pues yo diría, por ejemplo, María Montessori fue muy famosa a finales del siglo XIX, principios del XX. Y como tú dices, Kari, revolucionó la manera de educar. Y es que, ¿qué pasa? En especial, este método se basa en el juego. Entonces, reconoce que cada niño tiene diferente potencial, tiene su ritmo. Y a mí lo que me gustó mucho, porque yo en la carrera tuve que hacer una investigación sobre este método e ir a una escuela, es que los salones son preciosos. Los materiales están a la altura de los pequeños y son muy didácticos, Kari. Entonces, ellos pueden disponer de esos materiales cuando quieren, a la hora que quieren. Y otra cosa que me impactó, chicas, si los niños tienen apetito, pueden comer, no hay necesidad de esperar al receso. O también si tienen sueño, pueden dormir. Entonces, se rige básicamente en la autodisciplina. Y como dices, tú tienen materiales concretos y científicamente diseñados. Los grupos se dividen en diferentes edades, en tres edades diferentes. Son menores de tres años, de tres a seis años y de seis a nueve años. Este método se da hasta los 18 años. Eso me causó mucha impresión, porque hasta los 18 años, entonces las bases que les están dando son muy fuertes. Como lo dijimos, ahora las escuelas están utilizando un método parecido a este. Ya no es tan distante. No, y es que como ellos hablan, fíjense, dicen que la mente absorbente de un niño tiene que incorporar experiencia, relaciones, emociones, imágenes, lenguaje, cultura y todo a través de los sentidos. Entonces, por eso es muy didáctico de que si van a dibujar o lo que sea, todo es, como dices, a su altura. Y muy chistoso, bueno, yo tuve a mi hijo Andy, el más grande, lo tuve en Montessori por un ratito, mientras tuve dinero. Ya después, como está carito, lo tuve que poner en la escuela pública. Pero esos dos años que estuvo de kinder fue grandioso, porque de hecho le enseñaban a doblar su mandil, porque tenía que llevar un mandil para comer y todo. Lo enseñaron a doblarlo a los tres años y de repente sí me regañaron a mí, porque cuando yo le dije, no, hijito, lo tienes que hacer bien y doblarlo así. Y la maestra dijo, no, que él como él pueda. El chiste es que él se enseñe a que tiene que ser ordenado. Y una vez recuerdo una anécdota súper, súper, que me sacó mucho de onda, porque pintaron y entonces hicieron así con acuarela y todo. Entonces los pusieron a secar y el niño cuando llegué por él, me dijo, mamá, mamá, te enseño lo que yo hice. Y entonces quiso ir a arrancarlo, porque lo pusieron como cuelga en la ropa con ganchitos para que se seque. Y entonces la maestra dijo, no, no lo toques, hasta después. Y entonces él empezó a llorar y yo le dije a la maestra, ay, no sea mala, pues déselo, yo lo sé con la casa. Y dijo, no, tiene que aprender a que tiene que esperar y tiene que aprender la virtud de la paciencia. Y yo, órale, entonces, y el otro, lo tuve que llevar llorando, pero, pero, este, sirvió que tuvo que esperarse. Entonces fue, fue muy, fue muy padre también y una lección para mí también. Además, ahorita que dijiste, el método este me recordó el Head Start. El Head Start que nosotros tenemos la bendición de tener aquí en el estado de Washington. Y si usted tiene la oportunidad de llevar a sus hijos al Head Start, hágalo, por favor, porque es una herramienta que usted no tiene idea lo que su hijo va a aprender y cómo va a ingresar al kinder, pero así, bien avispado, igual que con este método. Y es que, ¿sabes qué? Este método a mí me llama mucho la atención porque también dicen que el profesor es una guía. No es como el tradicional, en donde se sientan y ellos no son responsables de lo que están aprendiendo, sino solamente están recibiendo la información. Entonces, en el método Montessori, el niño aprende a su ritmo, se hace responsable de su aprendizaje y, bueno, también convive con otros niños, Kari, porque en las escuelas tradicionales casi todos son del mismo año, de la misma edad. Y en este, en este modelo no, están hasta de dos o tres edades distintas, lo cual también es bueno. Y los niños más grandecitos ayudan a los más pequeños a que aprendan y eso también les da más confianza y los hace sentir más cerca de que lo pueden lograr. Sí, bueno, y quizá a lo mejor es una escuela diferente o un método un poquito diferente allá en México, pero, por ejemplo, aquí, de hecho, era un poquito diferente con las edades. Mi hijo nada más estaba con los de su edad, que, por cierto, desde ahí conocí a la niña de Sandra Pimenta. Un saludo, Sandra, a tu niña también. Y, este, pero fíjense que les tienen, este, rayitas que por dónde pueden caminar. No pueden estar siempre en todos lados, entonces les dan una área y les pintan. Por este lado, si puedes caminar, puedes andar en el salón. Si te sales de ese lado, no puedes estar aquí. Entonces, hay ciertos lados, o sea, a lo mejor es diferente, yo no sé. Bueno, sabes que, mira, yo digo que el modelo básico así era, pero por supuesto que ha sufrido modificaciones para adaptarlas y para hacerlo más eficiente. A lo mejor es eso. Yo creo que tiene mucho que ver de quién maneje en ese momento la escuela. A lo mejor en ese momento la persona que maneja la escuela considera que está siguiendo el método realmente, pero considera que a lo mejor tiene muchos de diferentes edades y entonces se agrupan diferente como lo hacen en la escuela pública. Exactamente lo mismo. Nos tenemos que dar un corte comercial, perdón. Ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos. Te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. ¿Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar? No deje que el pago de su seguro sea una de ellas. Nave contracorriente y contacte a Seibon Insurance. Trabajamos con más de quince compañías de seguros. Somos representantes de Pemco Insurance. Y ambas somos compañías locales del noroeste. Seibon Samp está aquí al rescate. Llame gratis al 1-888-612-8556. Y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Seibon Insurance y Pemco. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y bueno, hace algunos años le dimos la bienvenida cuando llegó a nuestra bellísima ciudad de Searol al cónsul Eduardo Baca Cuenca. Y hoy pues lo despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Actitud Latina. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. ¿Cuáles han sido los logros más importantes en su gestión al frente del Consulado de México en Searol durante estos años? Bueno, yo diría que sobre todo mi interés inicial y principal fue mejorar los servicios del consulado. Donde había, hay que reconocerlo, un rezago fuerte en los servicios que más se requieren. Y para esto las citas que son fundamentales para realizar prácticamente cualquier trámite. Ese era un tema. Aumentamos las citas, las, casi las duplicamos, más que duplicamos, pasamos de 80 a casi 200 citas el día de hoy. Y otros servicios que se pudieron dar a ser más eficiente la expedición del pasaporte. Se da en espacio de menos de una hora cuando se cumplen con los requisitos. Entonces ha permitido agilizar el servicio. Estoy muy contento de esos logros que evidentemente no son logros míos exclusivamente, sino de todo el equipo de trabajo en el consulado. Hemos podido también colaborar con todos los espacios adicionales que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha podido lograr para servicios a la comunidad. Por ejemplo, la expedición de actas certificadas de nacimiento que no se podía nacer hasta hace un año apenas por primera vez en la historia. Y que es fundamental porque son requisitos tanto para nuestros propios trámites, para muchos trámites aquí, por ejemplo, ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces es importante eso. Los pasaportes se han mejorado. Ahora ya también se dan hasta 10 años como se dan en México, cosa que no sucedía anteriormente. Y bueno, últimamente se agregó el tema de la recepción de las solicitudes de credencial de lector, que por primera vez se van a poder dar y mandar al extranjero. Ya no va a ser necesario que la gente vaya a México para que pueda obtener su, tramitar su credencial de lector. Y creo que eso es importante, tanto en el tema de elección, para que participen, como también como identificación, porque sabemos que la credencial de lector, pues es en el caso de México, una de las identificaciones básicas, incluido el pasaporte también. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte para usted? Pues bueno, yo creo que el reto ha sido, uno, pues vencer viejas inercias dentro de las oficinas. Y creo yo que también el mayor, mayor reto es, pues tratar de mejorar los servicios, dar mayor cantidad de servicios con recursos limitados. La verdad, ese es el gran reto, cómo hacer más con no solamente la misma cantidad, sino a veces menos, menos personal, menos recursos financieros. Pero es una realidad que yo creo que estamos viviendo la mayoría de los gobiernos en el mundo. Y ese ha sido un reto. Ahí ha sido fundamental, por supuesto, pues el hacer alianzas a sociedades con organizaciones locales. Esa ha sido la manera y, por supuesto, con la comunidad. ¿Cómo ha sido, cuando hablamos de Seattle y decimos el Consulado de México en Seattle, la gente solamente piensa en esta ciudad? Pero realmente el consulado atiende mucho, todo el estado de Washington y creo que Idaho también. Sí, siete condados de Idaho y a partir de este año Alaska también lo volvemos a cubrir. ¿Y cómo ha sido esa relación con nuestra gente que vive en el Valle de Yakima, por ejemplo? Sí, ese también ha sido un reto porque, efectivamente, como bien dices, aproximadamente el 60-70% de la población de origen mexicano en Washington vive a más de tres horas o más de distancia de Seattle. Entonces, es un reto porque no todo el mundo puede venir. Sabemos que eso implica también a veces perder un día de trabajo o más, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando llegué estaban los consulados móviles, que es ir un fin de semana al mes y dar los servicios. Hace dos meses empezamos con un nuevo servicio que sustituye a los consulados móviles que se llama consulado sobre ruedas, que es, digamos, para entenderlo mejor como un móvil, pero más días. Es decir, ya no es exclusivamente fin de semana, sino también entre semana y más horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahorita está terminando, bueno, no, mañana termina el consulado sobre ruedas en Yakima y ha estado desde el jueves. Entonces, ha dado servicio todo jueves, todo viernes, todo sábado y la mitad del domingo. Entonces, eso ha sido una labor importante y se tendrá que continuar porque, precisamente, tenemos que llegar a más gente y tenemos que ir. Porque, insisto, tiene esta particularidad el estado y es que la población está, la mayoría, muy lejos de Seattle. Cuando estemos en el consulado móvil o esta etapa que se está haciendo nueva, la gente tiene que llamar, ¿verdad?, para hacer la cita. No es nada más que lleguen al camioncito y aquí yo hago todo. Sí, sí, sí. La Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace tiempo estableció que para que todo mundo tenga, digamos, la misma oportunidad de obtener el servicio, que todo se haga a través de citas. Y entonces, la gente no está a merced de que en el consulado A sí le den servicio y en el consulado B a lo mejor no, etc. Entonces, esa fue la idea. Entonces, sí se requiere cita para todos estos trámites. Ahora, hay un trámite para el cual no se requiere cita y es el tema que hablamos de las actas certificadas de nacimiento. Para eso no se requiere cita, los atendemos. Y lo hacemos porque, precisamente, hay gente que tiene cita para pasaporte y ahí, al revisar sus documentos, se dan cuenta que su acta de nacimiento no es válida porque está rota, porque tiene una enmendadura, etc. Y entonces necesitan, tendrían que sacar cita para el acta. Entonces, no, eso no se requiere cita, se puede hacer. Pero para todo lo demás sí se requiere, pues, para darle a todo mundo la oportunidad y para tener un servicio, digamos, más organizado que es en beneficio de la propia gente. Exactamente. ¿Cuál sería su mensaje de despedida para la comunidad mexicana que está aquí en SEAR? Pues, mi mensaje sería, pues, que realmente se sigan uniendo, trabajando juntos, que se acerquen al consulado también. Siempre creo que podemos mejorar el servicio y otras cosas donde la comunidad pueda participar también, que no se sienta, digamos, ajena al consulado y que no solo acuda por un servicio. Como tú sabes, tenemos muchas otras actividades en las que pueden participar. Entonces, mi mensaje sería ese, de agradecimiento también a todas las organizaciones que nos han apoyado y que me han apoyado en particular a mí durante estos tres años y que sé que lo continuarán haciendo en temas de salud, de educación, de comunicación. También el tema de la promoción comercial ha sido importante y se ha avanzado estableciendo una oficina de ProMéxico aquí y estamos avanzando, digamos, muchos temas comerciales, aéreos y demás. Y, pues, estoy, insisto, muy contento de eso. Pero lo que yo diría es que sigan trabajando juntos, que sigan luchando por sus derechos, que estén atentos a los servicios y a la información que el consulado difunde, porque hay muchos temas y lo que yo también diría, y este es un tema, creo, importante, es que puedan participar más políticamente, que aquellos que ya son residentes, pues, ejerzan sus derechos, se hagan ciudadanos, voten, porque este es el país donde están viviendo, nunca van a perder su conexión con México, pero que es importante para que se atiendan sus temas aquí, que participen políticamente. Pues, muchísimas gracias, Consul. Le deseamos toda la suerte del mundo donde quiera que usted vaya. Fue un placer conocerlo y tenerlo aquí en nuestra ciudad. Y, pues, le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Actitud Latina. Te gustaría anunciarte con nosotros en Actitud Latina. Ponte en contacto a Actitud Latina, un programa 100% local. Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Live, marcas exclusivas y tallas especiales, a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Live. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. Continuamos. Estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y, bueno, llegó el segmento donde todos vamos a liberar nuestro estrés. Así es que relájese, cóselo, respire a uno y profundo, muchachas. Relájense, relájense. Y las pasitas así. Y las... Me sentí como haciendo ola en el estadio. La ola de coca. Gol. Nos aventamos un gol. Pero vamos a estar con el segmento que nos gusta. Los memes. Oiga, eso de los famosos memes en el Facebook, ya no sabes si reírte o llorar. Y los vamos a compartir porque también a nosotros nos divierte. Y es bueno reírse a carcajadas. ¿Sabías que es súper benéfico para tu salud? Es el mejor ejercicio que puedes hacer porque, además, mueves todos los músculos de la cara. Por eso. Hay que reírse. Hay que reírse todos los días. Y mucho. A carcajadas. A ver si dices sí. Estoy pensando. Una vez dijimos cuántos músculos se mueven con solo sonreír. Creo que eran más de 32 músculos alrededor del área. Entonces, bueno, hay que reírnos siempre y gozar, Gaby. Bueno, yo les traigo un... El primer meme, el primer frase facebookera o de redes sociales, dice, unos dicen, no hagas una pregunta si no puedes soportar la respuesta. A veces es verdad. Sí, a veces es verdad. Si usted pregunta, oye, ¿me veo bien? ¿Se me ve bien este vestido, mi amor? Y si no puedes soportar lo que realmente pasa, mejor ni le preguntes a tu marido porque a veces son tan honestos. Si duran más de un minuto o medio segundo sin contestarte, ok, ya te respondió. Ya no vuelvo a preguntar. Ya no vuelvas a preguntar. Hay unas frases muy buenas, hay unas frases muy lindas, por ejemplo, esa que nos estás compartiendo, y hay unas que nos hacen reír mucho, pero hay otras que la verdad a mí me dejan que digo, Dios mío, ¿por qué ponen eso? Hay imágenes a veces religiosas y escriben, sé que no le darás like porque te avergüenzas de mí. O frases de ese estilo, sé que no lo compartirás porque no tienes corazón. ¿Sabes qué? Lo que yo pienso es que si vas a poner algo en el Facebook, en tus social media, en lo que tú tengas, que si vas a poner algo, si no va a dejar nada, mejor no lo pongas. Si no te va a dejar un buen sabor de boca, o por ejemplo, cuando la gente escribe todos sus problemas ahí en el Facebook, y luego no nos acaba de contar el chisme completo, porque nada más nos dice una cosa, pero no nos dice si terminó divorciándose, si ya dejó el novio, nada más nos cuenta la mitad del chisme, y ya cuando soluciona el problema no nos dice nada. Ahí le voy a decir una. El amor es una locura temporal que solo se cura con el matrimonio. Ahí está. Oh, qué padre. Mira, encontré esto que dice, las mujeres quieren a alguien que las haga reír y que las proteja. Algo así como un payaso ninja. Si las hace reír es un payaso, si las protege a lo mejor es un ninja, bueno, son de esas frasecitas que las ves y de repente te sacan una sonrisa, ¿verdad? Qué bella, exacto. Yo tengo una, si usted tiene una mascota por ahí, dice, le pregunté a mi perro, ¿cómo me veo? Y me dijo, ¡guau! Por eso lo amo tanto. Ay, qué pasos guau. Solucionado, Betty. Entonces ahora hay que comprarse un perro. En lugar de preguntarle al marido, tu perro te va a decir... Lo único que mantiene vivo el amor de lejos es Western Union. ¿Cómo ves? ¿Sí? O ahora ese famoso Zoom también. Puede ser Western Union, Zoom, todos esos... O cualquier otro servicio de mensajería de dinero. De dinero. Money, money, money. ¿Tienes otra, Gaby? Sí, aquí tengo una que dice, ¿alguien alguna vez me dijo, nunca vas a poder olvidarme? Pero yo ni me acuerdo quién fue. ¡Ay! Eso me encanta. Muy bien, muy bien, Gaby. Eso está fantástico. Se pasa padrísima. Sí, les han dicho a ustedes. Le daría así a high five a Kari, pero está un poquito lejos. Le daría like, like, like. Sí, yo creo. O pondría mi carita de ¡guau! Así. Bueno, fíjense aquí, dice una, no juzgues un libro por su portada. Yo tenía un libro de matemáticas en la que salía gente muy divertida. Y pues, obviamente, entonces no hay que juzgarlo, sí. Uno piensa, oh, matemáticas, muy fácil, muy divertido, pero ¿qué creen? No, pero ¿saben qué? En matemáticas sí es divertido. Es dependiendo, si tú lo ves de esa manera, de cómo puedes a este... Es si te gusta decir. Es si te gusta, exacto. Lo dice una maestra, así que lo tomamos en consideración. Lo tomamos de quién viene. Claro. Uno que me gustó muchísimo, que me encontré por ahí, que dice, no hay nada mejor en la vida que tener una amiga que se ría de tus estupideces. Ay, qué fácil. Y aquí nosotras tres, riéndonos, así que, luego veo las fotos en Facebook en donde nos estamos riendo y digo, ¿qué estábamos platicando ese día? ¿De qué nos estábamos acordando? Entonces, nos divertimos bastante. Ni me acuerdo. Algún día pondremos, el productor pondrá a lo mejor unos bloopers o algún día y la gente se va a dar cuenta de qué cosas hacemos detrás de cámaras. Es que no podemos decir todo enfrente porque las palabras altisonantes no se pueden decir enfrente de la pantalla y tenemos que ser respetuosas con nuestra audiencia. Sí, ¿Vete hecho teatro? Yo, miren, fíjense, aquí dice, toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el de las mujeres. O sea, que siempre estamos correctas nosotras. ¿Qué tal? Me gusta. Vamos a hacerle a la frase de actitud latina. Siempre estamos en lo correcto. Firma Karina, Gasperín, Gaby González y Betty Coteles. Aquí les traigo otro. No soy un completo inútil porque por lo menos sirvo de ejemplo. Aunque sea de malo. Aunque sea de malo, pero ese ejemplo no es completamente inútil. Oigan, chicas, yo no sé, yo les traigo una que va a ser un poquito motivadora, ya dejando un poquito la broma, pero fíjense lo que les digo. Esta dice, me encantó. Aunque llegues en último lugar en una carrera, siempre tendrás detrás a los que nunca se atrevieron a empezarla. Y me encantó. Me encantó. Porque, aunque sí, porque fíjense que a veces, o sea, pues decimos, es que pues llegué en último lugar o no hice esto y siempre hay gente, pero imagínense las personas que nunca se atrevieron a empezar algo. ¿Verdad? Pues se quedaron siempre ahí. En cambio nosotros, no te puedo dar fai desde acá, Betty. Give me fai, Betty. Me gusta mucho esa frase. Vamos a hacer la lema de actitud latina también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y también recuerde visitar a nuestros patrocinadores y decirle que lo vio. ¿Dónde? ¿Dónde, muchachos? En actitud latina. Entonces nos vemos.